VAMOS QUI UNA TÉCNICA MAIS CITANETE UN BLOGGER DA CIDADE NO! YO LUGAS PARA PARA DA TODA EL PASTI ME PASA NO! ESPEZO PITO UN BALA SERY PODY FILA NA PATARÍA FILA NA HAMBURGERÍA FILA NA PATARÍA FILA NA HAMBURGERÍA COMO UN PUNKY NA PONTE A POLLO 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 Fila, na batería Fila, na hamburgaría Fila, na batería Fila, na hamburgaría Fila, na pancina Fila, na pancina Fila, na pancina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?